Bueno, tensa ha sido la discusión en torno al reajuste del salario mínimo, a pesar de que este jueves un grupo de parlamentarios de la Alianza selló un acuerdo con el gobierno para crear una institucionalidad permanente que analice el tema. La Mesa Directiva de Renovación Nacional reafirmó hoy su propuesta de un salario de 200.000 pesos. Queremos conversar sobre este tema y para eso está con nosotros el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mirna. Feliz de conversar de este tema tan complejo. Me imagino. Senador, a ver, ¿cómo define usted la postura de Renovación Nacional? Bueno, yo creo que aquí los partidos tienen derecho a hacer sus planteamientos, porque cada uno tiene sus miradas, sus prioridades y su manera de enfrentar. Particularmente en este caso, porque aquí hay una cierta responsabilidad del gobierno. El gobierno envió su proyecto de reajuste de sueldo mínimo al Congreso sin consultarlo previamente con los partidos de la Alianza. Y por lo tanto, bueno, los partidos ahí sienten más libertad de acción. Porque si forman parte de la discusión previa que llegue al Congreso, se han podido hacer ahí sus planteamientos. Y si no son escuchados, ahí podrán tener menos compromiso. Pero si son escuchados, al revés. Ahí pueden sentirse en el gobierno mal si Renovación sale con una posición distinta. Así es que creo yo que no habiendo escuchado al gobierno, Renovación tiene todavía más derechos para poder hacer ver una inquietud distinta. Que es una cuestión muy explicable, porque uno quisiera en verdad que el sueldo mínimo fuera más alto. Ahora, lo que ocurre es que la discusión del sueldo mínimo no es solamente una cuestión de voluntad. Porque si fuera por subir el sueldo mínimo por ley, ¿por qué no lo subimos a 250 o a 300? Uno quisiera que toda la gente, sobre todo la más vulnerable, tuviese ingresos de esa envergadura. Pero para que tengamos esos sueldos, hay que tener una capacidad económica de respaldo. En Perú tienen un sueldo mínimo inferior al nuestro, la mitad de lo que se tiene en Chile. Yo estoy seguro de que quisieran tener más, pero la economía peruana no financia más. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Entonces lo que hay que hacer es también, junto con buscar, acercarnos al sueldo ideal, pagar el sueldo posible, pero realista. Pero fíjese que 200 mil pesos tampoco parece algo tan difícil de poder manejar en términos de todas estas disquisiciones económicas que señala usted. Tal es así que Renovación Nacional se ha mantenido en esta postura. Finalmente, claro, son 7 mil pesos más de lo que está ofreciendo el gobierno, pero lo que dice Renovación Nacional es que esto podía ser en un plazo de nueve meses, descalonadamente, hasta llegar a los 200 mil. ¿Es posible aquello? Yo creo que hay que buscar alguna fórmula nueva. El gobierno ha actuado con mucha prudencia, aumentando al 6%, lo cual en términos reales es como el 2,6%. Muy superior a lo que daban los gobiernos de la concertación. Yo cuando oigo a los opositores decir que este es un reajuste mezquino, si ellos estuvieran al gobierno y aplicáramos los porcentajes que ellos aplicaban entonces, la proposición del gobierno de la concertación habría sido de 190 mil pesos. O sea, otra cosa es con guitarra, dice usted. Otra cosa es con guitarra y no sean demagogos hoy día porque están en la oposición de decir no, súbalo nomás. ¿Pero no se está exagerando, perdone, el efecto que va a tener la crisis internacional en esta discusión? Bueno, yo creo que cuando haya la crisis reaccionemos, pero no reaccionemos antes de la crisis. Tengamos preparación y creo yo que eso hay que actuar con mucha prudencia. Pero este es un tema que se tiene que resolver, creo yo, en su mérito. ¿Cuánto más puede pagar la PYME? Porque esa es la que paga los sueldos mínimos. ¿Cuánto más puede pagar? Una cosa es lo deseable, pero ¿cuánto más puede pagar? Lo posible. Y yo pienso que a lo mejor 193, que es el último ofrecimiento del gobierno que fue rechazado en la Cámara de Diputados, puede mejorarse, puede aumentarse. Yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo mayor. Llegaremos a los 200 mil, no sé. Yo en eso le pediría a Renovación que no fuera tan rígido, que dice, si no hay 200, nada. Y al gobierno que tampoco se quede solo en una cifra porque siente que le pueden estar doblando la mano. Ahora, si pudiéramos subir, por ejemplo, un tramo ahora y a partir del 31 de diciembre otro tramo, esa es otra fórmula de salir adelante. Yo lo que creo que aquí lo importante es hacer siempre el máximo esfuerzo. Porque esta idea de que se pueda tener una institucionalidad y por lo tanto medir con mayor anticipación una especie de sueldo mínimo que se fija plurianualmente. Entonces yo digo ya, yo quiero llegar a los 250. ¿Cuántos años me demoro? Y voy, según las distintas reglas de crecimiento económico, de IPC, de poder adquisitivo, según las variables económicas, digo ya. O sea, este año voy a dar un salto mayor o este año no será tan grande porque es complicado hacerlo. Si podemos hacer eso, yo creo que los pasos que tenemos que dar son más audaz y ojalá lo más cercano a 200 y si no se puede de inmediato, a lo mejor fraccionado puede resultar. Entonces tanto el gobierno como Renovación y como la oposición tienen que tener flexibilidad para entender que hay que ser lo posible y no ser populista en el afán. Senador, en su momento el subsecretario del Trabajo, Bruno Paranda, habló de que el sueldo debiera ser del orden de los 250.000 pesos. Bueno, luego fue llamado a terreno y tuvo que, no digo que desdecirse, pero hasta ahí llegó su apreciación. La Iglesia se ha pronunciado al respecto, la CUT desde ya plantea los 250.000 pesos y recientemente el candidato presidencial y economista Franco Parisi decía que de acuerdo a todos sus cálculos y de acuerdo a todos los elementos que hay que analizar precisamente al establecer un monto, se podía llegar al orden de los 242.000 pesos. ¿Qué hay detrás de todas estas diferencias, finalmente? Yo lo escucho algo bien difícil de determinar, pero el impacto que tiene llegar a 250.000 pesos no es solo subir los sueldos que están en 182.000 pesos hoy día, a 250.000. Que son 250.000 chilenos los que los ganan por lo demás. Un poco más, un poco más. Sino que además todos los que están en el tramo entremedio, o sea los que ganan 200, los que ganan 210, los que ganan 220, 240, es una cantidad grande de chilenos. Y como digo, ¿quién paga esos sueldos? Porque no los paga el gobierno. O sea, no es que esto dependa de un financiamiento fiscal, que pudiera uno buscarlo de alguna parte, no. Esto, porque en el gobierno los funcionarios públicos son muy pocos los que ganan el sueldo mínimo. Son los empleados de las pymes, de la zapatería, del pequeño comercio, de las pequeñas industrias, las pymes agrícolas. Que son las que han dicho, oye, a mí me ahogan si me ponen esa situación, porque tengo mucha dificultad para producir. Entonces, ¿cuánto es lo que se puede hacer? Es bien difícil de determinar. Por eso que hay que ser prudente y responsable en dar esta señal. Es que algunos economistas plantean que a lo mejor esto se puede armar, digo, este total de 250.000 o 242.000 con subvenciones estatales a las pymes. Es decir, con mecanismos que permitan, ¿no es cierto?, favorecer a la pyme también que está pagando este sueldo. ¿Le parece, no? Sin duda. Yo, por ejemplo, en el proyecto de reforma tributaria alguna vez hablamos de él, planteo ciertos beneficios para las pymes, que les permitiría tener una mayor capacidad. Pero no tenemos esos beneficios tributarios, no tenemos esas facilidades, no tenemos esas capacidades para resolver los problemas de endeudamiento y otras que se podrían tomar para aliviar a las pymes. Mientras no las aliviemos, no podemos cargarle la mano, porque esto empieza a regir desde el primero de julio, con un sueldo mínimo que no van a poder pagar en una cantidad importante de personas. Entonces, no solamente le estamos poniendo un programa a las pymes, sino que también no hay que olvidarse de la gente que está cesante. 530, 550, subió un poco la cesantía, no sé exactamente cuántos son, pero son entre 500 y 600.000 cesantes. Mientras más alto es el sueldo mínimo, más alta es la barrera de entrada al empleo. Entonces, uno tiene que medir muchas variables, y lo más importante en esto es tener la prudencia y la responsabilidad, porque resulta fácil subir estas cosas, pero después hay que pagarlas. Por eso, hagamos el esfuerzo por llegar a 200.000, o lo más cercano, y hagámoslo escalonado si no lo podemos hacer todo de una. Pero vamos dando los pasos según la realidad. Si entre medio, a través de la reforma tributaria, que está hecha para financiar la educación, podemos aliviar a las pymes, como lo hemos planteado muchos que hemos intervenido en este debate, creo que podemos a lo mejor acelerar el llegar a un sueldo mínimo más alto. Es lo que todos queremos, si nadie puede vivir con esos sueldos. Por eso mismo que el propio gobierno, para los efectos de los más pobres, los que están en extrema pobreza, los que ganan las 170.000 familias que ganan mil pesos diarios por cabeza en la familia, para ellos se dispuso un complemento que puede llegar, que es mínimo 52.000 pesos, y puede llegar a 83.000 pesos. Con lo cual, se alcanza con el sueldo mínimo a un sueldo mínimo ético o deseable. Eso se puede hacer, pero va a ser alcanzado por unos pocos. Porque estamos hablando, si lo llegamos a 250, los que van a ser impactados por esto van a ser muchísimo más. Por eso, prudencia y responsabilidad, pero también al gobierno le pido un esfuerzo adicional para que nos acerquemos a los 200.000. Muy bien, senador Hernán Larraín, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mirna. Ustedes.